Dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Y así llegamos al Evangelio que corresponde al domingo 21 de julio. El Evangelio es de San Marcos, San Marcos 6, versículos 30 al 34. Y con esta hermosa canción que Juanjo nos regala cada martes, vayamos preparando nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar la Palabra de Dios. Callemos hermanos, y vuelva el silencio, que ya hemos perdido el don de escuchar. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo para comer. Entonces, se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades, acudieron por tierra a aquel lugar, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran mulchedumbre, y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, tu palabra. Palabra, te agradezco, tu verbo de amor. Meditar en silencio, tus cosas. Aprender lo que es el amor. El domingo pasado estuvimos compartiendo con ustedes a este evangelio donde Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos a ir anunciando su mensaje de amor, a ir enseñándole a la gente quién era Jesús y qué quería de cada uno de nosotros. El evangelio de este domingo nos dice que Jesús recibe a los discípulos, a los apóstoles que Él había enviado, ya de vuelta. Ellos venían gozosos, venían con ganas de contarle a Jesús todo lo que habían vivido, todo lo que habían podido realizar en su nombre, porque es en su nombre donde nosotros podemos realizar las cosas de Él. Porque tenía clara conciencia, tenían de que están cumpliendo una misión que era recibida de Él. No era cosa de los apóstoles, era el mismo Jesús que les había dado el poder para llegar a cada corazón. Qué claro que es el protagonismo de Jesús en nuestras vidas, y que de alguna manera hay que rendirle cuentas y dialogar con Él sobre las misiones que le encomienda. Porque no somos nosotros, no es de nosotros lo que sale de Él, es de Él, porque Él lo imprime en nuestros corazones. Luego Jesús hace notar a los apóstoles la necesidad de descansar, y los invita a cruzar a la otra orilla, porque era tanta la multitud de gente que quería encontrarse con ellos, que no les permitía el encuentro con Jesús. No les permitía que ellos conversaran entre ellos y le contaran a Jesús todos los prodigios que habían hecho en su nombre. Por eso Jesús les pide, vamos a la otra orilla. Así descansan y comen y me cuentan. Pero ¿qué sucede? Muchos los vieron partir y supieron dónde iban a llegar. Así que por tierra fueron y llegaron antes que Jesús y los apóstoles a la otra orilla. Y Jesús se vio con un amor inmenso ante esta gente, porque parecían como ovejas que no tienen pastor. La necesidad que tenían de Jesús. Esa necesidad de que serán curados, escuchados, acogidos. Eso es lo que el Señor fue dejando en el transcurso de su vida en este mundo. Y eso es lo que les pidió a los apóstoles en ese momento. Y es lo que nos pide a nosotros en este momento. En el lugar que estemos, en lo que estemos pasando en la vida. No separarnos de Él y seguir anunciando su mensaje de amor para que todos puedan salvarse. Sin embargo, esa compasión ante los reclamos de la gente pudo más que la necesidad de relajarse y de compartir con sus discípulos. Jesús quiso quedarse con ellos y les dijo a sus discípulos, tenemos que seguir trabajando. No hay descanso, no hay relaj, tenemos que seguir trabajando. Y si lo hacemos con ese amor que Él tenía, nada es sacrificado, ni nada es tan duro, ni nada nos hace tambalear ante esto. Cristo no vino a ser servido, vino para servir. Eso es lo que el Señor nos deja. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado y le ha enseñado a sus discípulos de aquel tiempo hasta hoy nosotros. Nosotros no estamos para ser servidos, estamos para servir y dar la vida por aquel que lo necesita. Esto nos invita a pensar en el servicio generoso a los demás, en la tarea evangelizadora que tenemos a cargo. Nunca debería ser agobiantes para nosotros, ni insoportables ante lo que el Señor nos pide. Y menos aún podemos pensar en algo que nos impida el encuentro con Jesús, el encuentro con el Señor. Porque viviendo en el servicio al hermano con amor y en perseverancia en Jesús, ese mismo servicio nos brinda satisfacción interior, nos brinda gozo, nos brinda paz. Porque sabemos que estamos trabajando para Él. Se convierte en un encuentro con el Señor. ¿Qué mejor encuentro podemos esperar en esta vida si no es con el Señor? Es lo que podríamos llamar una espiritualidad en acción. Que eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que estemos en acción junto a Él. Junto a su mensaje, junto con los apóstoles de aquel tiempo, tomemos la posta nosotros en este tiempo y sigamos trabajando por Él. Sigamos ayudando a los demás. Cuando nos indigna la injusticia y la corrupción. Cuando nos duele la angustia de la gente sometida, cansada, marginada, excluida, explotada. Mientras otros hacen fiestas y acumulan riquezas, acumulan tierras, acumulan riquezas. Uno no se cansa de evitar la violencia, de que haya unión en la familia y que alcance para todos. Que no sean solo unos pocos los que estén. Tenemos que ser sinceros. Él vino para eso. Nuestro tiempo se ve afectado con la iniciativa de ir al encuentro del otro. Estamos en un tiempo de misión. El Papa Francisco nos invita a misionar. Entonces, prepáremosnos un poquito, conozcamos quién es este Jesús que nos invita a misionar. Y salgamos con Él, no sin Él, con Él. Él va a llenar nuestro corazón de lo que querramos decir. Con ese poco, bueno, nosotros generaremos lo que el Señor está dictándolos en el corazón. Jesús puede comenzar en nosotros haciendo algo grande, sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso le decimos que esto no era lo que Dios quería para su pueblo. No quería el desastre. No quería las guerras. No quería el desencuentro. Y esto fue lo que comenzó a anunciar la buena nueva del reino. Que se divulga rápidamente en toda la humanidad. Pero depende de nosotros. Nosotros estamos siendo sus apóstoles. Pidámosle a María, nuestra madre, que sea ella la que nos ayude a nosotros a ser discípula como ella. A estar atentas a las cosas del Señor para que podamos así caminar junto al Espíritu de Dios para que todo el mundo pueda acogerlo en su corazón y poder así cumplir su voluntad. Que así sea. Se estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Se están perdiendo la fe en el Señor.